... Agradezco especialmente a las personalidades que se dieron tiempo para acompañarnos y ser testigos del egreso de estos nuevos 40 policías municipales. Además, hombres y mujeres que en un día tomaron la decisión con firmeza de incorporarse a las filas de la corporación para servir y proteger a los chihuahuenses. Los policías deben de ser ejemplo de vida, modelos de ciudadanía, de rectitud y de respeto por los demás. Su trabajo es indispensable para todos nosotros. A los cadetes que hoy se gradúan y a todos los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de nuestro municipio, les pedimos que nos ayuden a trabajar con un municipio más tranquilo y ordenado, que nos sigan ayudando a evitar el dolor evitable, ese dolor que proviene de la inseguridad y de la incertidumbre. Conviértanse, pues, en los policías que Chihuahua necesita. Ayúdenos a seguir construyendo un gobierno humanista para llegar a más chihuahuenses, para llevar tranquilidad a las colonias que tantos años han sido ignoradas por otras administraciones, para llevar juntos la esperanza de una vida mejor. La paz y la tranquilidad no pueden esperar. Por eso, los invito a construir juntos desde ahora el futuro de Chihuahua. Sigamos empeñados en ayudar a quien más lo necesita. Sigamos demostrando que el trabajo que realizamos es para servir y no para ser servidos. A los que hoy se gradúan, los felicitamos. ¡Gracias!